¿Quién puede asegurar que el regalo de la vida solo se recibe una vez? Cuando en tu camino aparecen las personas correctas para darte una segunda oportunidad, es cuando vale la pena contar esa historia. Cuando aún no se cumple ni una docena de años, no se sabe mucho de la vida. Las preocupaciones de un niño debieran ser tener tiempo suficiente para jugar, conocer amigos y su mayor problema, una compleja operación matemática. Pero no para Juan Sergio Rodríguez Toral, quien con tan pocos años, apenas 11, tuvo que soportar una difícil enfermedad. La vida de Juan Sergio y su familia se transformó a partir de un diagnóstico. Mostraba síntomas que no correspondían a un niño sano y junto con ellos, dos diagnósticos médicos equivocados. Ni se trataba de anemia ni de problemas con el potasio. El 4 de julio, me acuerdo muy claro, nos paramos temprano. La salud de Juan Sergio empeoraba, por lo que en búsqueda de nuevos tratamientos, la familia se acercó al Centro Estatal de Cancerología de Jalapa, encontrando el peor de los diagnósticos. Pero también a los corazones y las manos de quienes a partir de ese momento dependería la vida de Juanito. Le hicieron una bióxia y ahí salió patológico. Pero durante ese transcurso ya le había dado insuficiencia renal, fase terminal y cáncer. El diagnóstico completo de los especialistas fue que el niño tenía el linfoma de Nohoshkin, una enfermedad que genera células malignas en el sistema linfático, es decir, afecta al sistema encargado de combatir las infecciones y, por ende, mantener sano al organismo. Juan Sergio cuando llegó con nosotros era un caso difícil, tuvo complicaciones, tuvo falla renal también. Y se le dio tratamiento para que pudiera controlarse primero su cáncer. Fue un paciente que sí fue muy complicado su tratamiento porque le hizo toxicidad, tuvo falla renal, tuvo una consecuencia también por su misma enfermedad que se llamaba síndrome de ilícito-moral, que requirió de hemodiálisis también. Las alternativas para su cura fueron las más agresivas que un niño con tan pocos años puede soportar. Las quimioterapias y radioterapias solo acabaron con sus fuerzas y no daban los resultados deseados. Entonces llegó otro milagro médico, el que no ofrecía más que quizás la última oportunidad de vida para Juan Sergio. Un trasplante de médula ósea y el primero en practicarse en el Centro Estatal de Cancerología. Yo lo tomo de esta manera, le digo a mi esposo, mira, Dios nos abrió la puerta y dijo, o entran o se quedan. Si entran, ahí está la salida. Si se quedan, ya no hay salida. Obligado a pegarse a los avances tecnológicos y nuevos descubrimientos médicos, en el 2006 el hospital inició la construcción del área de trasplantes, con una inversión millonaria por las estrictas medidas para su edificación. El material de la pintura también tiene que ser especial. Es un material hipóxico en donde obviamente garantiza que un aseo más fácil, que guarde menos gérmenes y que impida que se prenda entre la humedad. Inclusive los bordes de la unidad debe tener un aislamiento protector para que no entre diferentes gérmenes. Las camas sí requieren un sellado específico de las puertas para que no entre aire. La cámara exige también filtros que impiden el paso de bacterias y trajes especiales que médicos y personal deben utilizar antes de entrar al área de trasplantes. Estamos hablando de enfermeras capacitadas en trasplante, médicos especialistas encargados de trasplante, especialistas en trasplante, personal de intendencia especialista en trasplante, personal de mantenimiento especialista en trasplante. Entonces todos ya recibieron un curso de adestramiento. La unidad se terminó de construir en el 2010 y el personal médico estaba preparado para ofrecer a los pacientes una nueva oportunidad de vida. Nadie imaginaba que dos años después, con financiamiento del gobierno de Veracruz por el alto costo de la cirugía, la cámara de trasplantes se convertiría por semanas en el hogar de un niño. Yo me pregunto, habiendo tantos niños, ¿él fue el elegido? Eso para mí es un milagro de Dios. Fue así como el 23 de febrero del 2012 inició la lucha por devolverle la vida a Juan Sergio. Lo único que sientes es miedo. Sentía miedo al dolor. El 2 de mayo comenzó su preparación. El primer paso era lograr que a través de medicamentos creara células madre, ya que se trató de un trasplante autólogo. Es decir, el niño fue su propio donador. Se pica en la caderita hasta obtener el número de, bueno, la cantidad en mililitros de medulosa que se considera adecuada para cubrir los requerimientos del paciente que se va a trasplantar. Ahí adentro hay una, como una caseta chiquita. Ahí tiene como una cama, te acuestas con el cateter ya te ha puesto. Tiene dos lumen, entonces ahí conecta uno y el otro. El que tenga, saque más sangre, el que no dé resistencia, se conectan para que la extraiga y la otra para que la meta. La salud del pequeño se había agravado tanto que en un primer intento no logró la creación de todas las células madres requeridas, por lo que las primeras deben ser congeladas para preservarlas y al niño se le regresa a su casa para iniciar de nuevo el tratamiento. El banco de sangre rescata células que sean de su mismo fenotipo, que sean de su grupo correctamente, que tengan la serología adecuada y los mandamos a irradiar, quitamos todos los leucocitos para que esa sangre sea lo más factible para que se pueda poner y volver a desarrollar. Me pusieron la quimioterapia, vomitaba, después dejé de vomitar, gracias a Dios, después comí, entonces me pasaron las células, venían bien frías. Yo pensé que era diferente que me trasplantaran, que sacaban mis células, vi cuando me sacaron las células, estuve tres horas ahí acostados y después de las tres horas me daban de comer, me iba al cuarto piso y entonces me decía yo sudado y cansado. Después de someterse a una larga evaluación y tratamiento médico, Juan Sergio ingresó a la cámara de trasplante el día 25 de mayo. Entraban los doctores a verme y preguntaba yo que cómo iba y ya me decían, me decían y ya me tranquilizaba más. Finalizada la segunda parte de la cirugía, había que esperar 21 días para conocer el parte médico. ¿Había aceptado el organismo del niño el trasplante? La evolución ha sido buena, las últimas cifras de sus exámenes están dentro de lo normal. Juan Sergio prácticamente ha vuelto a nacer, se encendió una nueva luz, una nueva oportunidad. Me gustaría ir a visitar la villa, ir a Six Flags, subirme a la montaña rusa. Tendrán que pasar 100 días para que Juan regrese a su casa, con su familia, con sus amigos y ya falta menos. No para rehacer su vida, sino para empezarla desde cero. Yo le digo que se cuide porque Dios le ha brindado una nueva oportunidad que no la debe desaprovechar. Cuando Dios te ha dado mucho, más vale que sigas al pie todo lo que el médico te dice. Contra todos los pronósticos, Juan Sergio llegó a su cumpleaños 12. Gracias a un equipo conformado por 50 personas, entre médicos, enfermeras y personal de limpieza. Juan no solo se convirtió en un logro de sus médicos, sino en un ser humano que desde hoy tiene una buena historia de vida que contarnos. Rosanda Luna Cerdán, más noticias.